Ahora mismo la figura de Rodrigo Góez dentro del Real Madrid está ciertamente discutida. No sabemos hacia dónde va a dirigirse la figura de Rodrigo en los próximos meses, pero sí os puedo decir que estos próximos meses van a ser determinantes en su carrera. Veréis, hace un par de años, tres probablemente, Rodrigo mantenía un tú-a-tú con Marco Asensio por la posición de extremo derecho. Pues, aunque Rodrigo nunca ha sido originalmente extremo derecho, ha sido un extremo izquierdo, lo cierto es que al final la competición pareció desviarse o caer del lado del brasileño, puesto que la salida de Marco Asensio ha terminado por poner fin al debate. Pues bien, en una temporada en la que ya, en teoría, no iba a tener rival, lo cierto es que Rodrigo no termina de convencer. Está cegado de cara al gol y, de alguna manera, la gente empieza ya a criticárselo, porque es exactamente lo que necesita el jugador. Un extremo que marque mínimo 20 goles, 15-20 goles por temporada, estaría bien. Pero no parece que vaya por esos terroteros. Entonces, si Rodrigo, además, y aquí, ojo, que esto no es toda la responsabilidad del jugador, te dice que no le gusta jugar de 9, que es donde le habían empleado en algunas ocasiones en el Real Madrid, antes de este maravilloso descubrimiento de Bellingham y, por supuesto, José Lu, pues no ayuda. Es decir, cuando te va mal en el Real Madrid, quejarte por cualquier situación no es probablemente el camino más deseado. Seguramente el camino más deseado es el de agachar la barbilla y seguir trabajando y rezar para que todo te salga bien, porque en el Madrid, justo por detrás, siempre tienes muchos competidores. Y no hay mucho tiempo para demostrar nada. Esto es el Real Madrid. Así de simple. Entonces, no creo que este mensaje que ha lanzado Rodrigo sea el que más le ayude de cara al futuro. Probablemente el de la humildad, el de decir, tengo que trabajar más, tengo que ser mejor, seguramente le habría ayudado más. Y esto, lo único que van a conseguir es que le tomen la matrícula y se queden con sus palabras más que con los hechos. Unos hechos que de momento no han llegado. Los hechos son los goles. Es lo único que estamos esperando de Rodrigo. Así que a partir de ahí vamos a ver qué ocurre. Pero vamos a ver si efectivamente Rodrigo tiene esa capacidad para salir adelante y decir, oiga, no, yo estoy aquí y quiero convertirme en gran estrella del Real Madrid y voy a seguir trabajando para ello. No me voy a quejar, aunque me pongan de portero. Lo que haga falta. Para eso viré al Real Madrid.